hola a todos es un placer estar aquí y ser parte de este seminario virtual mi nombre es diana abril navarro hoy quiero presentar sobre un tema que está empezando a generar más conversación y más plática dentro del área de la ideología del lenguaje es un tema que busca aumentar conciencia sobre nuestros prejuicios lingüísticos aquellos que me conocen saben que hablo de esto bastante y espero que sea un tema útil para ustedes y un tema que puedan aplicar en su carrera y sobre todo en su futuro en general pues para comenzar como ya mencioné hoy quiero hablar de un tema que pertenece a la ideología del lenguaje y que he decidido titular derrumbando prejuicios lingüísticos como parte de mis objetivos hoy me gustaría definir lo que se entiende por la discriminación lingüística también me gustaría aprender a reconocer cuáles son las actitudes que generan nuestros propios prejuicios lingüísticos que también se conocen como estereotipos tratar de analizar por qué es importante derrumbar nuestros prejuicios y sobre todo la más principal en la meta principal es aumentar nuestra conciencia sobre este fenómeno bueno empezando a definir lo que es la discriminación lingüística la autora rosina lippi green en 1997 escribió que percibimos la variación del habla de otras personas y lo usamos para estructurar nuestro conocimiento sobre esa persona cuando estructuramos nuestro conocimiento sobre una persona basado en su manera de hablar generamos conclusiones sobre esa persona y esto resulta en lo que comúnmente conocemos como etiquetas por ejemplo escuchemos los siguientes audios la gente voy a decir que si es todo bien diferente todo bien acá bien 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 chido por acá ¿no? gramática es la esencia que nos enseña a platicar y escribir correctamente el idioma castellano pongamos por caso usted es el portero ¿verdad? ya le jugaron con el chismo ay mi tía allá 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 la playa se irá sola ahí está ahí está pobrecita y bueno aquí está oye neto necesito que me acompañes a Nueva York para comprar mi vestido para la guarda María Lewey creo que todos podemos identificar lo que este tipo de grabaciones tratan de decir ¿no? hemos reconocido durante años estas diferentes etiquetas como podemos llamar a alguien fresa o naco o chilango y cada estado va a tener diferentes etiquetas para nuestras maneras de hablar el punto que estoy tratando de hacer es que en todos lados siempre va a haber alguien que habla diferente o no sé de alguna manera que tenemos que categorizarlo y aquí es donde empezamos a estereotipar ¿cuál es el problema? con este tipo de etiquetas o con estos estereotipos esta información que acarrea la detrás de la definición lleva diferentes expectativas si por ejemplo tú categorizas a una persona como una persona fresa normalmente vas a cuestionar su superficialidad su inteligencia su nivel socioeconómico si tú categorizas a una persona como naco vas a también cuestionar su inteligencia su nivel socioeconómico también su educación quizás y diferentes etiquetas por lo tanto generan diferentes estereotipos y diferentes estereotipos cuestionan diferentes partes de los seres humanos diferentes capacidades diferentes habilidades etcétera todos crecemos con estereotipos lo importante es aceptarlo desde el punto de vista lingüístico existe muchísima variación en otros aspectos que están relacionados al habla hay gente que va a hablar diferente hasta ahorita solo les he presentado lo que es un acento o lo que es una manera de hablar un lenguaje callejero más o menos el tono pero existen también tendencias sobre todo reconocidas en los adolescentes que utilizan ciertas palabras o ciertos modos de hablar que son típicos de esa edad también existe gente con impedimentos de lenguaje estas personas también hablan de una manera diferente igualmente los aprendices de lengua como estoy segura que todos los que tuvieron un compañerito en la escuela que venía de otro lugar que estaba aprendiendo a hablar español pues habló distinto y a todos nos parecía muy gracioso como hablaba empezando a analizar un poco nuestros prejuicios pues empezamos con la pregunta si los estereotipos están basados en la verdad si vieron la si vieron el vídeo la plática TED del peligro de la única historia donde la autora chimamanda anichi adichi cuestiona cómo se crean estas únicas historias cuáles son las consecuencias de las historias únicas qué motiva su creación crees que existen estereotipos por ejemplo sobre méxico sobre tu comunidad tu idioma o tu forma de hablar pues la verdad es que los estereotipos si están basados en la verdad por eso es que se generan sin embargo no son la única verdad no es el totalidad de la verdad es decir que si tú escuchas una persona que tú consideras habla fresa pues sí probablemente verdad tenga de verdad algo de lo que se espera un nivel socioeconómico o una superficialidad pero no quiere decir que todas las personas que hablen de esa manera son iguales ese es el problema con los estereotipos o lo que chimamanda llama las historias únicas cómo se crean estas historias pues me parece muy interesante lo que ella dice porque habla de que sólo necesitas hablar de alguien de una comunidad de un pueblo de un país una y otra vez y decir lo mismo sobre esa persona o comunidad o país más de una vez hasta que se convierte en la verdad en la única verdad en la única verdad las consecuencias de las historias únicas son que nos separan nos nos resaltan las diferencias entre nosotros mismos no nuestra similitud no nuestras similitudes comúnmente lo que motiva su creación es la búsqueda de poder cuando alguien quiere conseguir cierto poder pues empieza a generar estas historias sobre lo que quiere que la gente piense solamente me encantaría saber si creen que existen estereotipos sobre méxico o sobre su comunidad o su idioma o su forma de hablar pónganlo en los comentarios y podemos discutir un poquito en nuestros últimos 10 minutos aumentando un poquito la conciencia lo a lo que me gustaría llegar es que la habilidad que tienen las personas para hablar otra lengua les hace más capaz no menos esto es muy importante reconocerlo saberlo y estar 100% seguro de esto no importa tu acento no importa que no hables bien una lengua no importa que cometas errores en realidad el que ya hables más de una lengua te hace muchísimo más inteligente así que el ser monolingüe en realidad pues es menos no que hablar más de una lengua y esto es muy importante aceptarlo no todo inicia idealmente las cosas pueden ir cambiando y creo que méxico tiene una ventaja en en ese sentido porque la gente se está sintiendo cada vez más y más empoderada sobre sus comunidades sentirse más segura sobre lo que saben y lo que son a pesar de que la gente los etiquete aquí tengo un audio más que me gustaría escuchar que a mí en lo personal me gusta mucho mejor aún sería que la comunidad maya cante su propio himno pero bueno como digo este es un paso pequeño pero poco a poco empezamos a cambiar la mentalidad en conclusión yo personalmente creo que sin los bilingües toda una lengua y toda una comunidad puede dejar de existir es muy importante que hablen que escriban que promuevan su lengua quiero citar una compañera una compañera en la universidad que se llama maría guarino y que me enseñó sobre un nuevo modo de tomar presencia lo voy a traducir del inglés y pido disculpas pero se llama más o menos algo como un posicionamiento se refiere a cuando un autor escribe y se asegura de describirse a sí mismo al inicio de lo que va a escribir es decir toma una posición frente a sus lectores no tiene que ser más de una línea puede ser algo muy breve esto será suficiente para permitir que los lectores sepan quién está escribiendo es algo que pues en la literatura se puede hacer un poco más pero creo que es importante hacerlo con todo lo que se está escribiendo si estás escribiendo un artículo un libro si estás haciendo un video blog o un blog en general es importante es importante que la gente sepa quién es el que está escribiendo y de dónde viene no no tiene que ser como digo nada grande y como chimamanda dichi dice las historias importan muchas historias importan y si vieron el vídeo creo que van a estar de acuerdo porque es muy importante luchar contra los estereotipos y contra las etiquetas a través de todas estas historias toma tu oportunidad y no dejes pasar ese momento gracias por escucharme y espero que podamos platicar un poquito más durante la discusión